La vas a perder, esa mujer es buena y eso no se lo merece Hasta cuando la vas a hacer llorar, no sería lo mismo si estuvieras tú en su lugar Hasta cuando no lo vas a entender, hasta que ya se le acabe el amor y sea demasiado tarde Decide que no atrapas su ser, que el corazón es fácil, sin ver y aunque no lo quiera reconocer Vas a llorar cuando ella no esté y sentirás el dolor que ella siente El amor alejándose, la soledad pero cuando te vas a sentir que el amor es insuperable Solo dale amor, sin debo el pie de perdón, que es hora de reconocer tu error Y que tu trato desde hoy sea el mejor, díselo que ya mañana está de vamos De esa voz a tu llave y ya no, pierdas el tiempo antes que diga adiós Y si tu vida, si a mí la quieres, algo se lo merece Si no dé a la piel Hasta cuando la vas a hacer sufrir, crees que ya no lo sabes Si sales a la calle y llegas al amanecer, la vas a perder Esa mujer es buena y eso no se lo merece Hasta cuando la vas a hacer llorar, no sería lo mismo si estuvieras tú en su lugar Hasta cuando no lo vas a entender Hasta que ella se le vio a ver el amor, y sea demasiado tarde Esa amaneciera le pasó ya mil dolores, y que no la quieres ya vestir y seguro Como un amigo te digo, te cobran muchas cosas Que tú eres buena, no la maltrate, brindale amor Que es hora de decir que hay en tu corazón Que ella está cansada de perdonarte y no vas a enfermar su acción De inmadurez, solo dile si la amas o no Que ella te quiere, tiene la preocupación De acabar con la relación y fecha sin tu amor Solo dile si realmente la amas o no Que ella te quiere, tiene la preocupación De que siga jugando con su corazón Y vivir de nuevo con esa ilusión Si cuídala, si a mí no la quieres No se lo muere, si no déjala Y hasta cuando la vas a hacer sufrir Crees que ya no lo sabes Sales a la calle y llegas al amanecer La vas a perder Que esa mujer es buena Y eso no se lo merece Hasta cuando la vas a hacer llorar No sería lo mismo Si estuvieras tú en su lugar Hasta cuando no lo vas a entender Hasta que ella se le acabe el amor Que sea demasiado tarde Hasta cuando la vas a hacer llorar No sería lo mismo Si estuvieras tú en su lugar Hasta cuando no lo vas a hacer llorar